Cada día representa una nueva oportunidad para recontrarte, reconectarte con el Padre, la Madre, a través de la Madre Naturaleza, la Madre Creadora. Vibrar con todo lo que fue creado para ti. Este es tu paraíso, la creación divina que hizo Dios para ese ser tan hermoso, tan grandioso, divino que eres tú. Por eso quiero compartir contigo este mantra, para que cada mañana diga al Padre Celestial, a la Madre Creadora, gracias a través de la energía del sol. Y a través del canto, la naturaleza, los árboles, el agua, el fuego, el éter, el aire. Tú eres la luz que ilumina cada amanecer. Tú eres la verdad en la cual se manifiesta el Padre en esta tierra. Amén. 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 y 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 Aum Borbuvaswaha Om Eynhrinklintapsabitul parenyum Bargol Vévasyadimahi Dijoyonaprasodayat 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 Bargol Vévasyadimahi Dijoyonaprasodayat Bargol Vévasyadimahi Dijoyonaprasodayat Bargol Vévasyadimahi Dijoyonaprasodayat